Pango Toski Hoy que te has marchado para siempre de mi vida Y solo piensas en buscar un nuevo amor No te importa si me dejas una herida No te importa si me muero por tu amor Si te has marchado para siempre de mi lado Pues ya no quiero verte más Yo buscaré algún amor por otro lado Que me comprenda y no sea como tú No lloraré, no sufriré Por tu amor que no vale nada No lloraré, no sufriré Por tu amor que no vale nada Hoy que te has marchado para siempre de mi vida Solo piensas en buscar un nuevo amor No te importa si me dejas una herida No te importa si me muero por tu amor Si te has marchado para siempre de mi lado Pues ya no quiero verte más Yo buscaré algún amor por otro lado Que me comprenda y no sea como tú No lloraré, no sufriré Por tu amor que no vale nada No lloraré, no sufriré Por tu amor que no vale nada Suf, 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 suf Gracias por ver el video.